Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraft Hoy estamos aquí para jugar un derrame de esos que tanto nos gustan Para trolear un poquito, para pasarlo muy bien Para divertirnos mucho y además mezcla parkour Que ya sabéis que a mi me encanta, me hace Ay, ay, ay Y bueno, vamos a jugarlo con Sarina y Lu, vamos a pasarlo muy bien A divertirnos mucho, ya sabéis que si os gusta Pues vuestro like nos ayuda mucho Y nada más chicos, nos vemos en Las partiditas Oye, 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 oye Venga Ahora tienes que saltar, no, no, no Eh, 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 como ha pasado Como ha pasado la morsa Nada más rola, yo había pasado Había pasado, te lo juro Pero mentiras, has comido todo el muro Que no, que he pasado Sarina se quedó bugueada conmigo Y ella cayó y yo no, yo seguí Pero tío, el poder de la morsa, tío El poder de Grayskull El poder de la morsa Ah mira, qué chulo A ver, a ver ¿Pero la puedes volver a activar? ¡Wiii! Ah pues si puedes volverla No puedo, ah si si puedo Uy 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 ¡Morza! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Maricarmen? Maricarmen de Mayrena ¡Hola! ¡Que guapo! ¿Qué haces? Oye dame alguna pista Que yo no sé cómo van las trampas ¿Hay más aquí? Bueno, tú solo te matas y no pasa nada ¡Oh! Troleo yo Madre mía, la morsa A ver, pedirme por favor que abra la puerta Abre la puerta Vale, gracias Vale, gracias por abrir la puerta ¡Ya! ¡Maldita sea Sara! A tu casa, amor ¿Cómo que me voy a enterar? ¿Dónde? Te voy a enterar Te voy a enterar Me estoy viendo lo peor Te voy a pegar un baneazo que va a flipar Espérame, espérame Vale, vale, vale Te espero Venga, valiente Por aquí Mira Sara Me deja solo ¿Que te has matao? Me deja solo Sara No, uy Que se siente No hacerme daño Que suerte has tenido Bueno, si me has hecho daño Pero, ¿por dónde era? Mira, mira, mira Mira lo que me paso yo por la piedra Atento Mira, mira Mira, mira, mira ¿Pero que es eso tío? ¿Que mentira es esta? Vaya a decir que te acabo de marcar Uy, esto Yo aquí me caería antes de saltar ya, ¿sabes? No, no me preocupes No, tío Un pelo Pero, ¿como osas hacer eso? Como osas Abre la puerta Uy Lo he anticipado la cosa Soy precipotancio ¿Has anticipado la cosa? Sí, he precipitado Hola Sara Bueno aquí enredada Venga dale el botón Sara Dale el botón Tócale botones jatar Ven por este lado Sara no seas complicada Tira tu primero que luego me tropiezo Vale Hola no me funciona así Que ostias pasa Tío ¿Qué está pasando? La pobre está avanzando y se cae Desde comienzo No entiendo nada tío Pobre Sara tío Pobre Sara no Por eso pobre Sara Pero no entiendo nada tío No voy a decir gracias Sara voy a decir pobre Sara Vete la mierda Gasta pobre Sara Ja 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 Vespale Vespale Te gusta mi trampa joli se ha cautado No 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 que no conté al pánico Que hay más Ah que hay más aquí en serio Si hay tres más mira mira cuántos hay Ya no hay más Sí claro seguro Te lo prometo, te lo prometo Tío, yo lo puedo tocar Tío, yo lo puedo tocar No, Oli, Toki, Oli Venga, tira, Geronimo Si, va a tirar que yo te diga Anda Que bonito, mira Ahora puedo saltar, seguro Si, si, si Toma, no lleva tiempo Menos mal, mira, gracias Me cae medio mas la altura, sabes Si, claro que si, campeón No, eh, que me jugué, hola Que pasa, no te jugues, mira, mira que chulo esto Eh, hola Toma, bla, bla, bla Ostras, que susto, me han pegado, chaval Oye, pues es el iceback challenge, tío Lo siento Ah, chueña Ya lo hice, ya lo hice Uy, casi Hasta luego No, no, no Hasta luego No, 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 no No, socorro Oh, yes Hemos ganado Sara Has ganado tú, yo me he caído Este es así, mira, mira, mira Hacen aquel jason Lo hacen porque el jason ahí, todo bien Cuidado Sara Cuidado 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 No Uy Uy Te ha peinao, eh Tú lo vas, tú te vasila, te calla la simila Tú solo te vasila Tumpas, tumpas Epale Epale ¿Has pulsado eso? Si Salta pa'lante, salta pa'lante, salta pa'lante No, porque el tío muriste, la mosa muriste Mira, 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 mira Eso desastreado Mira, oye, mira como disfruta la mosa Hombre, no verás Pero que haces? Pero si te habías quemado, que falso Si, no te pasa nada, soy poderoso Y me desquemo Fue un calorcito Pero tío, me estaba así llaro, ¿por qué? Uy Me he enganchado en la valla Si, si, lo he notado Ahhhh, chueña Viene pa'quí Chueña Uy Uy Me he equivocado de botón Oye, oye, que está bien más rápido que tú Uy, qué bonito Mira el agua, qué bonita Es bonita, sí ¿Qué tal, Sara? Actívalo, please No mientas Tengo un junkie aquí abajo que me he equivocado Sí, 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 claro, claro Te lo prometo Te lo juro por Chippy Pero tú no seas cizañero Que no Que te lo juro por Chippy, que me he equivocado y me he tirado por el agujero y estoy aquí abajo No puedo volver pa'rriba Vale Estoy aquí, mira como estoy aquí Oh, en verdad, mira, estás aquí Ay, gracias Ay, qué bonito Es un botón mágico, tiene magia Es muy mágico Ah, 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 ah No, no, no Uy, uy, uy Que no puedo pasar Bueno, esta me la paso, ya lo sabes Hey, hey, hey Te acabo de ver moverte A ver, Sara, muévete Uuuu Ah, te veo el rastro, que bien Las partículas, ¿no? No Qué lindo, chaval Es un Sara, tío Es un Sara, tío Pero con qué me he chocado Que me he chocado Es un rastro pesado, tío Le he pegado con la cabeza algo, tío Coyejote Mira, 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 mira Uy, muy bien Sara Uy, y te has peinado Penta Dish Puedes parte de pegarme Dish Dish Pero que lo haces Pero perra Penta Hu, 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 hu Uuuu Que bueno Que bueno Por eso Cuando estaba saltando le tiene que dar, ¿sabes? Venga Venga No, no, no caigo Ay Dios, no, no Ay, 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 sopla, sopla Joder Hijo de pi Si dices pi pues me lo ha dicho antes, loser Que yo no he dicho nada Que yo no he dicho nada Oye, 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 que vamos a ir corriendo ¿Dónde vas flipar? Hombre no, voy a ir atando ¿Sabes? ¿Te has matado Sara? No, wey No, 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 no Uy, ¿cómo lo has hecho? Uy, Dios mío, Dios mío ¿Cómo lo has hecho? Porque se ha puesto el slime ¿Puedes tener un poco más de suerte? Que suerte, estaba calculado, eh, un respeto, eh Sin suerte, sin luz, sin agua ¿Qué tal, Lu? ¿Todo bien? Si yo estoy a fondo Mentira, mentira, está aquí Eres un mentiroso, venga, dale Que no, que no, que no Que me has pegado una coñeja Yo no sé cómo lo has hecho Pero será tramposo Yo no soy tramposo Jajajajajaja Uiii You can, Mary Carmen You can, Facebook You can, Mary Carmen. ¿Qué dices? Jejeje Mary Carmen Mary Carmen I just let my house Uyyy Venga, hasta luego Un abrazo, te quiero Y un adiós, yes Yes, 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 yes A ver Esta es mi parte favorita Ah, sí, que bien, ¿no? Porque me gusta pegaros ahí con el slime en la cara Con el slime, ¿eh? No como otra cosa Cuidao, eh, Luz Uy, me has tirado Ahí te pruebas Visto, con la mirilla del osito, venga, salta Salta, salta, venga, salta Muy bien Me da miedo, tío, la morsa La morsa, ¿por qué es? Yo no he muerto Buena Una de pie de cerdo menos en el mundo Venga, yo no activo nada en la lava, lo prometo ¿Seguro? Segurísimo Vale, venga Venga, la lava es free Es free de lava Ya va a ser complicado, ¿eh? No ¡Ole! ¡Adiós! ¡Polipío! Mira a Sara Hola Voy haciendo esto, venga, va Venga, va Tú primero, Sara ¿Por qué? Porque eres pro Pero te veo en tu cabeza Que tienes superpoderes, venga, salta Perdón, igual le paso por aquí A ver... Geronimo ¡Eh! ¡Uy! Geronimo You can do it You can do it Pues casi te peina Ti, 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 ti ¿Estás esperando por mí? Yo no, 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 ¿qué va? ¡Eh, morsa! ¡No, no, no, no! You can do it! ¡Uy, uy, 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 Dios mío! ¿Pero te vas flipao? ¡Me cago en la estampa! ¡Mira a la morsa! ¡Que pasa, que pasa, que pasa, que pasa! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Lo has visto, lo has visto, lo has visto? ¡Eh! Que me he buggeado en la... ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás buggeado? Estaba buggeado en la tela de araña Correcto, estaba buggeado en la tela de araña ¡Hola! ¡Ah, mira! ¡Hola! ¡Maja! ¡Ay! ¡Me veo por dentro! ¡Ay! ¡Qué guapo soy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Que gentuza! ¡Sigue saltando! ¡Sigue saltando! ¡Sigue saltando! ¡Sigue saltando! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo lo has hecho?! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡No te creo, tío! ¡Ves ese palito! ¡Me parto! ¡Qué grande, Sara! ¡Gracias! ¡Sigue saltando, tío! ¡Qué bueno! ¡No me lo creo, tío! ¡¿Cómo lo has podido hacer?! ¡Ah! ¡Habilidad! ¡Buscadores de Nemo, pero si Nemo no ha saltado! ¡Buscando a Lu! ¡Hola! ¡A ver! ¡Finding Lu! ¿Finding Lu de qué? ¡Finding! ¡Venga, no os drop� Circle! ¡Venga, hasta luego, mutí niños! ¡No, no, no, no! ¡Hasta luego! ¡Llego, llego! ¡No, no, no, no! ¡Yes! No, 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 no! ¡Sí señor, sí señor! ¡A última hora! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Gracias por ver el video.